Un gran honor, un inmenso placer anunciar que estamos dando comienzo al segundo encuentro de trabajadores aeronáuticos por la memoria. Queríamos anunciar un poco los compañeros que nos están acompañando, compañeros de UPSA, de la CTA, de FETIA, de ATE, compañeros militantes históricos como el Teobaldo Batamiranda, la compañera Teresa Cianciabela, de Palermo Acá. Unas palabras de Rodolfo Bocho. Nuestras clases sociales dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las anteriores. Las experiencias colectivas se pierden, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cortes. Bajo este lema, los trabajadores aeronáuticos, y particularmente la Secretaría de Derechos Humanos, quiere decir que la última dictadura que asoló nuestro país y la región fue la herramienta por medio de la cual se consolidó el dominio del capital sobre el trabajo. Las transformaciones regresivas de las relaciones socioeconómicas sirvió para adaptar coercitivamente a la sociedad al capitalismo de época. De esta manera, en nuestro país, el neoliberalismo se dirigió sobre la base del terror sistemático y estatalmente organizado. El subjugamiento del mundo del trabajo se presenta como una verdadera revolución conservadora, ya que incide tanto en la estructura como en la superestructura de nuestra sociedad. Asimismo, sus consecuencias más evidentes son el empobrecimiento generalizado de la población, la miseria, la indigencia, la precarización y la sobreexplotación laboral, que lamentablemente ya forma parte de nuestra realidad. La Asociación del Personal Econáutico, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, lleva adelante distintas actividades que promueven y ejercitan la memoria colectiva de los trabajadores. El pasado y la memoria es un músculo que debemos ejercitar, porque las lecciones y las experiencias se olvidan, decía vos, porque el enemigo muta, se ayorna, hacia los contrajes militares, hoy como medios de comunicación, vamos a ser el Estudio Bea, Secretario de Derechos Humanos de APA, va a ser de moderador, así que lo dejo en él, la presentación y la contraria de la actividad. Gracias. De todo, darle la bienvenida, el agradecimiento a todos los que están acá presentes, es un día muy especial para nosotros, en general los aeronáuticos, más allá de que uno es un medio por el cual se acerca a los trabajadores. La Secretaría es un medio donde los trabajadores expresamos un sentido, una forma de pensar y una forma de actuar en nuestro diario camino de todos los días. Esta actividad la pensamos con el fin de promover un poco el compromiso con la historia, con ese pasado y con este presente que hoy nos encuentra. Es muy grato verlos nuevamente porque es el segundo encuentro que realizamos acá desde el Conti, y ver que a las nuevas, cuerpos de delegados nuevos, nuevos militantes, compañeros, compañeros militantes de CTA, de FETIA, invitados especiales, nos llenan de orgullo que una vez más nos acompañen. Nosotros buscamos analizar un poco el pasado en esta temática de hoy, en esta disertación, de la realidad social actual que atravesamos como país, dentro de este proceso de construcción de nuestra identidad como trabajadores aeronáuticos. Por eso hoy en busca de ese, promover el abordaje de la historia pasada, presente y un futuro, es que hoy contamos con la presencia de dos prestigiosos compañeros que están acá a nuestro lado. Yo los voy a presentar porque en primer lugar quiero darle las gracias a Eduardo Sosami, que es el director del Conti, cuando se hace un momento que se hace. Yo caí preso el 1 de mayo del 75. Si el 30 de abril alguien me decía que iba a estar 6 años y medio en la cárcel, que iba a pasar por todas las que pasé, yo decía que no. Yo no me lo bancaba. No estaba en mi cabeza. Yo tuve el privilegio, si se quiere, de caer en el marco de esa huelga que en ese momento era la noticia nacional, era el escenario político del país. Miren, por Villa Constitución pasaron todos. Todos. No hay tendencia política, partido político del campo popular que no haya estado en Villa Constitución a lo largo, durante esa huelga. Y entonces en la cárcel rápidamente éramos muy bien recibidos por el resto de los compañeros. De hecho yo fui prácticamente en todos los lugares donde estuve, me tocó ser delegado del pabellón. Porque, bueno, porque venía de la lucha sindical. Yo creo que una de las cosas que más reivindico de la experiencia en la CTA, desde el comienzo, había recuperado el derecho al debate sindical. En los 70, en los 80, era impensable poder disentir con las conducciones establecidas en términos de una discusión política. Y estas son las cuestiones que a mí me parecen sobre las cuales hay que trabajar. Yo repito, soy muy optimista con respecto al futuro del movimiento obrino. Pero creo que debe ser muy crítico y muy profundo sobre las limitaciones y las contradicciones que tenemos ante la política. Justicia, verdad y memoria son tres patas indisonubles de una misma política. Y esa política, que fue la que llevó adelante, la que llevaron adelante Néstor y Cristina en el 2003, tendrá que ser todavía por mucho tiempo el eje de cualquier proyecto transformador en la Argentina. Porque hicimos muchísimo, pero todavía es mucho que nos falta por hacer. Muchas gracias. Es un poco la experiencia y la enseñanza de vida que nos dan compañeros que antes que nosotros estuviésemos acá han estado antes que nosotros. Un poco la actividad de hoy era esta primera parte. Vamos a seguir con una segunda etapa del homenaje que va a ser en un ratito nada más. Pero bueno, para ir cerrando y un poco no tengo nada más que agregar con todos los elementos y la síntesis que han hecho tanto Victoria Paulón como Eduardo Josani. El homenaje que tenemos hoy para los compañeros, los familiares de los compañeros desaparecidos. Yo quería contar, hacer una pequeña introducción. Que esto es un poco ya más personal en cuanto a qué fue lo que nos motivó, cómo llegamos a este día que para nosotros los aeronáuticos es un día histórico. Hace un par de años atrás, cuando empezamos a marchar, el 24 de marzo, el Día de la Memoria, siempre nos encontrábamos con que teníamos siluetas y no teníamos caras. No conocíamos las identidades de los compañeros desaparecidos. Sí sabíamos que habían sido militantes, trabajadores, pero no teníamos la identidad de ninguno de ellos. Porque en minutos vamos a ver, van a ser testigos de algo que ponemos más sensibilidades. A mí me emociona y me sigue emocionando cada vez que lo veo. Bueno, vamos a presentar el testimonio de dos compañeros nuestros desaparecidos. Uno es Andrés Armendariz, compañero que era trabajador de Austral, lo secuestraron el 26 de marzo de 1977 y apareció su cuerpo civil, afirmado, el 27 de marzo, casualmente el Día de la Orántica de 1977. Era un militante, había sido delegado. Y más adelante seguramente vamos a conocer un poco más de historia por parte de la familia que está hoy presente. Pero lo importante de todo, lo importante de todo, lo que han conseguido estos chicos de derechos humanos de APA es tener toda esta juventud acá. Lo que vale es que esté la juventud acá. Porque este proyecto nacional y popular lo puede terminar y está en manos de ustedes, los jóvenes, seguir adelante luchando. Festejar más que nada este momento de ampliación de derechos que nunca imaginamos. Porque que esté preso a STIS tiene que ver justamente con este camino que vamos recorriendo hacia el fin de la impunidad. Porque sería muy difícil sentarse a discutir una paritaria o festejar la Asignación Universal por Hijo si no estuviera preso a STIS o viceversa. Porque justamente la tarea no estaría concluida. Y la tarea no está concluida porque faltan muchas cosas. Hay mucho camino por recorrer todavía, pero sin duda que a mí me produce una gran alegría ver cómo muchos de mis amigos que se iban del país tuvieron que volver al país porque el país te da oportunidades. Cuando me llaman por teléfono me comentan que había aparecido ese legajo y que en el legajo figuraba esta injusticia y que habían decidido trabajar duramente para poder repararlo. Y que ahora ya tenían el decreto para poder generar esta reparación. Y en el mismo acto, en la misma llamada, me dicen además estamos generando el puente entre los lugares de trabajo de estos papás o de estas mamás y estos hijos para poder restaurar o volver a dar a estos hijos ese puesto de trabajo que fue de esa mamá o de ese papá. Entonces lo que me dicen en ese llamado es tenés disponible el puesto de trabajo que fue de tu papá. Empiezo a trabajar también en el puesto de trabajo de mi papá hasta que hace muy poquito tiempo, un año, un año y medio, me convoca a la comisión para hacer el mismo trabajo que ellos hicieron conmigo. Es decir, el contacto con todas las familias, con todos los hijos, con todos los hermanos. Y es así que conocimos hace alrededor de dos años a Guillermo y una de las primeras cosas, tanto a Guillermo como capaz de Paula Maroni que también fue trabajadora de Aerolíneas y a los familiares de Amario y también de Frey, de todos los trabajadores de Aerolíneas y Nostral, para comentarles esto, ¿no? Para comentarles que teníamos esos legajos para reparar y que los invitábamos a ese homenaje y que por favor no faltaran porque era tan importante que alguien pudiera venir a recibir esos legajos. Hace 39 años este era el lugar de la muerte y hoy estamos recordando la vida y homenajeando la vida de los compañeros que hoy no están. Y en este lugar que fue el lugar de la muerte y que hoy cada uno de los que estamos acá y cada uno de los que están afuera y cada uno de los que no están lo mantiene vivo dándole el uso diario trayendo colegios, trayendo chicos para contarles la historia de lo que nos pasó y no tiene que volver a pasarnos como decía el compañero Eduardo Josami esta mañana. En 2012 modificamos el estatuto porque el estatuto porque estábamos en deuda no teníamos Secretaría de Hechos Humanos como no tenían muchos sindicatos y actualizamos el estatuto e incorporamos para no estar en deuda con los aeronáuticos, con el país creamos la Secretaría de Hechos Humanos pero también en el estatuto somos uno de los primeros sindicatos que reconocemos el casamiento igualitario y eso es también decisión política y es importante lo que hoy es el casamiento igualitario entre personas de los mismos sexos antes de una muerte segura si se ha hecho la urtosis y las militantes entonces con orgullo tenemos el casamiento igualitario del estatuto y con orgullo tenemos una Secretaría de Hechos Humanos que viene a hacer un trabajo fabuloso desde que está así que yo les quiero agradecer y ese trabajo que ha hecho la Secretaría también tiene que ver con parte de lo que está acá porque con esa reforma también creamos la Secretaría de la Juventud que hoy tiene una participación altísima y ha generado un montón de actividades en APA y desde acá se los puede ver a los más jóvenes de APA que participan activamente de la vida del sindicato y organizan sus actividades y van para adelante y generan ideas generan políticas y clarifican a los compañeros y eso es un orgullo para nosotros los trabajadores como es un orgullo que hayan trabado estos compañeros pasando y espero que este avión lo va a hacer entrega de esos legajos preparados a nuestro Secretario General Delgado Santos simplemente quería darle las gracias a APA a la Secretaría de Derechos Humanos a la Comisión de Trabajo a todos aquellos que se preocupan y esto es lo más importante que les voy a decir se preocupan por la memoria de los que ya no están eso hay que llevarlo muy, muy aprendido porque es lo que nos va a salvar la cultura y quiero hacer extensiva el agradecimiento a todos ustedes por participar de esto y darnos esta enorme enorme alegría muchas gracias gracias a Oscar que comenzó con esta actividad y al colectivo por la memoria estamos recuperando toda esta memoria y estamos haciendo todos estos homenajes que por otro lado son muy merecidos debido a su compromiso y debido a su participación aplausos